Un accidente de tránsito se produjo alrededor de las 16 horas sobre calle Errazuriz al 300, lugar en el que el conductor de una camioneta Toyota Hilux embistió a un menor de edad que caminaba por el lugar. Según supimos por parte de algunos testigos, en el lugar del accidente, el conductor de la camioneta intentó ingresar a un garage en reversa y no habría divisado al niño de aproximadamente 10 años, quien luego de ser atropellado fue rescatado de abajo del vehículo. El conductor descendió y posteriormente fue increpado por algunos vecinos, quienes inmediatamente llamaron a una ambulancia que llegó al lugar minutos después para trasladar al menor que resultó herido. Se desconocen hasta el momento la gravedad de las lesiones que sufrió este niño, aunque había en el lugar gran preocupación por su estado de salud ante los golpes que tenía luego de ocurrido este hecho. Trabajó también en el lugar personal policial de la seccional primera, quienes durante algunas horas mantuvieron la custodia del rodado en el lugar del accidente. Estas son las imágenes de lo que sucedió minutos después de que el conductor de la camioneta que ven ustedes en pantalla, en vista a este niño provocándole algunas lesiones que reiteramos, si bien no está confirmado, serían de importancia. Lamentablemente este hecho se produce sobre calle Errazuris al 300 y provocó preocupación a todos los vecinos que se acercaron hasta este lugar. Nuevo accidente de tránsito, en este caso la víctima, un niño que fue atropellado por una camioneta.